El 16 de octubre fue el día mundial por la alimentación sana. Nosotros en el marco de estas actividades, la Dirección de Salud, en conjunto con la Asociación de Bromatología y la Cruz Roja, se programaron una serie de actividades acompañando la Feria Franca Municipal durante una semana. Las condiciones climáticas nos obligaron a tener que postergarlo y estas actividades van a pasar para la semana que viene. Toda la semana que viene, de lunes a sábado, vamos a estar acompañando a la Feria Franca Municipal con un taller de cocina. El taller de cocina va a ser en vivo ahí para toda la gente que quiera concurrir y también charlas de concientización, consejería y los controles de glucemia y de tensión arterial como realizamos siempre en la feria. Vamos a estar el día lunes en la Plaza de Pueblo Diamante, el martes en la Plaza del Barrio Valle Grande, el miércoles va a estar en la calle Moreno y Santiago del Estero, el jueves en la calle Belgrano y Rodolfo y Celín, el viernes en Aristóbulo del Valle y el sábado en la Plaza Almirante Brown del barrio Unimeb. Vamos a trabajar junto con la Dirección de Salud, sobre todo para resaltar y valorizar el alimento, ya que ayer, 16 de octubre, en el año 1979, la Organización de Naciones Unidas determinó este día como el Día Mundial de la Alimentación, para que todos valoremos y tengamos en cuenta la problemática que significa el alimento en el mundo. Somos alrededor de 8.000 millones de personas en el planeta y producimos para el doble de habitantes alimento, sin embargo, no todos tienen acceso a ello. Entonces, es claro que no tiene que ver con una producción, sino con una distribución. En este caso, nosotros vamos a acompañar desde la asociación, así como dijo la doctora, en relación al alimento y a la elaboración o a un taller de cocina, nosotros vamos a aconsejar, sobre todo lo que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, la buena manipulación de los mismos, y nos va a permitir tener un contacto directo, a través de que se va a hacer en la Feria Franca, con un contacto directo con el consumidor. ¡Gracias!